La dejaron suelta en la discoteca Se puso minifalda y salió en coqueta Trajo a sus amigas y están dispuestas Dicen que hoy se olvida de ese feca La dejaron suelta en la discoteca Se puso minifalda y salió en coqueta Trajo a sus amigas y están dispuestas Dicen que hoy se olvida de ese feca No tengo claro que la misión es que te olvides de ese mal